El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, al clausurar el quinto periodo ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dio a conocer importantes medidas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros que forman parte de las acciones para el perfeccionamiento del modelo económico cubano, entre ellas la reducción de plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal. La estricta observancia del principio de idoneidad, demostrada a la hora de determinar quién merece el mejor derecho de ocupar una plaza, debe contribuir a evitar cualquier manifestación de favoritismo, así como de discriminación de género o de otro tipo, las cuales deben enfrentarse con toda firmeza. El Consejo de Ministros también acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo. Raúl dijo que al adoptar estos nuevos acuerdos partimos de que nadie quedará abandonado a su suerte. El Estado brindará el apoyo necesario para una vida digna mediante el sistema de asistencia social a aquellos que realmente no estén en capacidad de trabajar y sean el único sustento de su familia. Al referirse a la escarcelación de los reclusos contra revolucionarios, Raúl expresó que la defensa de nuestras sagradas cientistas, de nuestras calles y plazas, seguirá siendo el primer deber de los revolucionarios. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.